Y bueno amigos, sean bienvenidos una vez más al canal de Crashboard Tutoriales. En esta ocasión seguimos con el curso de 800 integrales indefinidas y aquí con las integrales trigonométricas. Podemos ver que esta es la integral 3.4 y que es nada más y nada menos que la integral del seno al cubo de 4x por dx. Bueno, para calcular esta integral vamos a proceder a recordar una identidad trigonométrica que decía que el coseno cuadrado de u más el seno cuadrado de u es igual a 1. Y bueno, ¿esto para qué? Bueno, pues si se fijan aquí podemos hacer despejes y podemos hacer que el seno cuadrado de u sea igual a 1 menos coseno cuadrado de u. ¿Y esto para qué? Bueno, dirán no tengo un coseno cuadrado acá, pero el que no lo tengamos no significa que no podemos conseguir uno, porque si se fijan ese seno cúbico podemos separarlo, sacamos un factor seno de acá, entonces un seno de 4x y eso lo multiplicamos por lo que nos falta que es un seno cuadrado de 4x y eso por su respectivo diferencial de x. Si multiplicáramos estos dos factores regresaríamos a lo que es el seno cúbico de 4x. Pueden intentarlo y verán que sí resulta de esa manera. Y bueno, ya sabiendo eso lo que vamos a hacer convenientemente es que vamos a poner esto. Tenemos el seno de 4x por el seno cuadrado de 4x. Pero acá podemos hacer lo siguiente. Si yo digo que el seno cuadrado de 4x es igual a 1 menos el coseno cuadrado de ese argumento u. El argumento aquí es u, por eso pongo u. Pero el argumento acá es 4x, entonces aquí tendrías que poner 4x. Y pueden ver, podría, pues, reemplazar acá porque ya si son iguales puedo reemplazar, ¿no? Entonces sería 1 menos el coseno cuadrado de 4x y eso por su respectivo diferencial de x. Y pueden ver como una cosa nos lleva a la otra. Acá podemos seguir operando y podemos ver que eso va a ser igual a la integral de qué. Eso va a ser igual a la integral. Si multiplicamos, entonces seno de 4x por 1 sería seno de 4x. Sigue siendo lo mismo. Y aquí podemos ver un símbolo de más y un menos. Entonces símbolo de más por menos es menos. Y sería seno de 4x por coseno cuadrado de 4x. Aquí pongo un paréntesis y eso sería, pues, un respectivo diferencial de x. Seguimos. Entonces eso va a ser igual a qué. Si ustedes, bueno, podemos separar las integrales antes que todos. En la integral del seno de 4x por dx. Eso es como que ese dx lo reparto para ambos y separo las integrales. Entonces son menos la integral del seno de 4x. La palabra era distribuir ese de x. Entonces, pues, ese integral del seno de 4x por el coseno cuadrado de 4x. Y eso por su respectivo diferencial de x. Ahí he separado las integrales. Y ahora sí puedo continuar. Recuerden que la integral del seno de u por du es simplemente el menos coseno de u más c. Más constante de integración. Y bueno, pues, vamos a recordar esto. Aquí vamos a tomar como un 4x. U igual a 4x. Si deriváramos de u con respecto a x. Tendríamos que, bueno, pues, la derivada de 4x es simplemente 4. Y acá pueden ver que en la fórmula yo necesitaría de u. Bueno, en este caso, a quien voy a sustituir es a dx. Entonces, después va de esto. A dx. dx sería igual a du. ¿Sobre quién? Du sobre 4. Sí, porque si después a dx para acá y 4 para acá sería dx igual a du sobre 4. Y pues continúo con la integral. En este caso, sería la integral del seno de esto, de 4x. ¿Qué es 4x? 4x es u por dx. ¿Quién es dx? Bueno, podemos ver que dx es du sobre 4. Du sobre 4. Ok, pero podemos ver que ese 4 que está acá, podemos sacarlo fuera de la integral porque es una constante. Entonces, si lo sacamos, como está en el denominador, pasaría en el denominador y aquí ponemos un 1 porque pasaría como un 4. Eso lo entienden. Y eso menos la integral, podemos ver, menos la integral del seno. Bueno, primeramente no voy a coger lo mismo, así que lo que voy a hacer es una sustitución. Bueno, si yo tomara como un u acá igual al coseno, u igual al coseno de 4x, pueden verlo, y digo que du con respecto a x, la derivada de u con respecto a x va a ser igual a qué? La derivada del coseno, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno, eso sería entonces igual al menos seno de 4x, y eso por, porque aquí se utiliza la regla de la cadena, por la derivada del argumento. Entonces, pues continuando vamos a sustituir, acá lo voy a poner en este mismo color, en la integral, no se ve tanto, no se ve tanto. Eso, si podemos ver, aquí tenemos el seno de 4x, tenemos a dx, bueno, voy a despejar a du, acá, du sería igual al menos seno de 4x, aquí tenemos un 4, y eso por dx, para que simplemente me quede du. Y, esto para, para lo siguiente, voy a poner esto de una manera que se vea mucho mejor, que tenemos el coseno, cuadrado de 4x, eso por el seno, simplemente estoy distribuyendo para que se vea mejor lo que intento hacer, el seno de 4x, dx. ¿Pueden verlo? Entonces, vamos a fijarnos acá, y en nuestro u. Tenemos un u, que es el coseno de 4x, aquí lo tenemos, el coseno de 4x, el cuadrado por ahora no nos interesa, porque podemos poner un 1 cuadrado. Y tenemos también, el seno de 4x por dx, aquí tenemos el seno de 4x, y también tenemos un dx. ¿Qué nos hace falta aquí, que tenemos acá? Podemos ver que no hace falta un menos, y no hace falta un 4. Bueno, podemos agregar este menos, acá, multiplicar, pero si agregamos un menos, estaríamos alterando la integral. Así que voy a sacar un menos aquí fuera, para que la integral no se altere. Ese menos, pues, se cambiaría de signo con este, menos por menos, y me daría un más. Espero que estén entendiendo lo que les estoy tratando de decir. Es simplemente que ese menos que agregue ahí, aquí mismo, agregue otro menos, para que no... Es como agregar un menos aquí, aquí agregar un menos 1, para que no se altere la integral. Y ese menos 1, sacarlo como una constante fuera, y simplemente me quedaría, pues, esto haría que sería positivo. Pero, aún así, me va faltando un 4 aquí. Puedo agregar ese 4 a multiplicar. Voy a ponerlo después del de x, para que quede igual. Ese 4 a multiplicar, y aquí pongo el de x. Entonces, ¿qué fue lo que agregue acá? Agregue un 4. O, pero si agregue un 4, estoy alterando la integral. Eso quiere decir que voy a tener que sacar aquí fuera, o multiplicar por un cuarto. Si multiplico por un cuarto, ese 1 cuarto se cancelaría con ese 4. Y no habría problema. Lo que voy a hacer es que, un cuarto lo voy a sacar fuera de la integral, porque es una constante. Aquí hay un símbolo de más. Y bueno, pues, ahora sí, tengo todo lo necesario para mi sustitución. ¿Por qué? Pues, fíjense, eso va a ser igual a un cuarto de la integral del seno. Aquí, hacer rato que integre, a ver, du por du. Bueno, aquí du por du. No había integrado, simplemente puse la sustitución allá. Entonces, lo que voy a hacer es, eso va a ser un cuarto. Un cuarto del seno de u por du. Ya llegamos acá, seno de u por du. Entonces, eso es simplemente, menos coseno, voy a ponerle menos fuera. Coseno de u más c. De u más c. Pero, ese u lo voy a sustituir por su equivalente. Ese u, recordemos quién era u. U era 4x. Y lo voy a poner acá, 4x. Y eso sería más la constante de integración. Pero, como más acá, no hace falta también integrales. No voy a poner la constante ahora. Entonces, ya eso estaría resuelto. Y aquí continúo. Eso más un cuarto. Un cuarto de lo que de esta integral. Esta integral, hicimos, pues, las sustituciones correspondientes. Tenemos el coseno cuadrado de 4x. El coseno de 4x es u. Entonces, sería la integral de u. Pero, ese coseno de 4x está al cuadrado. Bueno, pues, la integral de u al cuadrado. Y ese menos seno de 4x por 4 y de x. Ese menos seno de 4x de 4 y de x. Podemos ver que es lo mismo que esto. Entonces, ese sería nuestro du. Nuestro du. Y simplemente podemos ver que eso se convirtió en una integral muy sencilla. De la cual podemos recordar la fórmula. A ver si se aprecia en la cámara. Si lo pongo debajo. Si se aprecia. En lo siguiente. Cuando tenemos la integral de una función elevada a un exponente. U a la v, por ejemplo. Y eso por su respectivo diferencial. De u. Eso va a ser igual a que. A. U a la v más 1. Dividido entre ese exponente más 1. O sea, ese v más 1. Y eso más una constante de integración. Vamos a utilizar esa fórmula. Y vamos a integrar. Entonces eso va a ser igual. Aquí el símbolo de igual. Que no se nos quede. Eso va a ser al menos 1 cuarto. Del coseno de 4x. Más 1 cuarto de que. Bueno. Simplemente utilicemos esa fórmula. Sería. U a la 2 más 1. Dividido entre 2 más 1. Y eso más la constante de integración. Pero simplemente. Yo lo puedo hacer. De manera directa. U. 2 más 1 es 3. U a la 3. Y eso sobre ese mismo 2. 2 más 1. Que sigue siendo 3. Y eso más c. Esa integral va a ser igual. A menos 1 cuarto. Del coseno de 4x. Eso más quién. Bueno. Si multiplicáramos ese 3. Por ese 4. Tendríamos entonces. Bueno. Pongo el símbolo más primero. Tendríamos 1. Y 3 por 4. Sería. Para dejar de decir. Sería 12. Un doceavo. Un doceavo. De 1. Pero voy a sustituir. Quién es mismo rápidamente. Porque ya sé quién es. En la sustitución que hicimos. U. Estoy hablando de esta. No de esta otra sustitución. Esta fue para la primera integral. Que se note. Que fue esta. Y esta. Y esta es otro apartado. Voy a poner un número aquí. Y otro 2. Para nuestra segunda integral. Entonces. Que fue esta. Y bueno. Pues nuestro U. Es el coseno. De 4. X. Y eso está elevado al cubo. Eso más. Una constante de integración. Podríamos verlo de esa manera. O podríamos verlo. Que eso sería igual. Al coseno. De 4X. Sobre 4. Más. El coseno. Cúbico. De 4X. Sobre 12. Y eso más la constante de integración. Pues bueno. Aquí ya sí. Falta un menos. Así que ya lo pongo. Porque ese menos que está acá. No lo podemos dejar. Simplemente. Pues me emocioné. Al terminar el resultado. Y. Copié. Coseno de 4X. Sobre 4. Más coseno cúbico. De 4X. Sobre 12. El menos. Pues poné suel.